Gracias. Estamos con el compañero de Castierra, que nos va a explicar el tema de Colonia España. Sí, ¿qué tal, Carlos? Sí, mirá, Colonia España surge el 15 de enero del 2006, ya desde hace un tiempito los peludos allá se estaban organizando, viendo que todas las gestiones que estaban haciendo para conseguir un pedazo de tierra eran infructuosas, nadie le daba pelota. Por allá, por el 2 de enero del 2006, vinieron unos cuantos peludos para acá, para Montevideo, y nos reunimos con ellos pidiéndonos el apoyo a las organizaciones sociales. Nosotros, un grupo de organizaciones sociales, dijimos que sí, que no había ningún problema, no sabíamos ni cuándo iban a ocupar ni dónde, por supuesto. Y bueno, el 15 de enero nos despertamos con la novedad de que habían ocupado 32 hectáreas ahí en Colonia España, y que ya en el momento que nosotros nos enteramos ya los compañeros estaban sacando la chirca y estaban empezando a trabajar la tierra. Eso fue hace dos años atrás. Los compañeros ganaron esa tierra por derecho propio y con lucha, ya que los primeros embates del oficialismo fueron graves, desde el punto de vista de que dijeron que era un pano en la rueda, que eran unos vagos, salió el ministro de ganadería a decir que, bueno, que a él no le interesaba quien ocupara, que ocuparan las carmelitas descalzas que querían, pero que sembrar una hectárea de caña de azúcar, que costaba 800 dólares, a ver cómo iban ellos a poder lograrlo. Y bueno, acá se juntaron un grupo de organizaciones sociales que siempre están atrás de las medidas de lucha, siempre se juntan los compañeros, y así fue que se fue bancando esa ocupación hasta que los organismos estatales no tuvieron más remedio que arreglar con ellos y los compañeros se formaron en una cooperativa, se llama cooperativa 15 de enero justamente, y hoy se quedan legalmente en la tierra, ¿verdad? Plantaron ocho hectáreas de caña de azúcar, tienen una huerta, hicieron una construcción, y bueno, esa tierra ya es de los compañeros a partir de la lucha, ¿verdad? Bien. Pero eso hace dos años, ¿no? Sí. Ahora, al año se ocupó otro terreno. Bueno, sí, al año, justamente un día antes, o sea, el 14 de enero del 2017, otro grupo de compañeros que tenían la vaca en la carretera y no tenían lugar donde pastar la vaca, más allá de que pedían arrendamiento, y el arrendamiento era cada vez más caro, ocuparon otra tierra que estaba también, eran de un contumaz deudor, que era fruto, eran 400 hectáreas, este grupo de compañeros la ocupó, metió la vaca para adentro, con el respaldo de la otra ocupación y con el respaldo también de las organizaciones sociales de acá, tanto de Montevideo como de todo de Uruguay, ¿no? Y esos compañeros hoy por hoy también están ya remitiendo leche, con la vaca dentro del predio, y también pensamos que es una conquista de la lucha, de que todos sabemos que el pueblo, si espera quieto, no van a venir las soluciones, de arriba viene solamente la lluvia, entonces nosotros entendemos que toda la lucha es valedera, y bueno, y así siguen los compañeros peleando, como en el día de hoy, los compañeros del Campo Placeres, que a Lourdes había dado tierra también hace cerca de un año, están en plena lucha, porque le dieron la tierra pero no le dieron las condiciones sociales para trabajar, y los compañeros están totalmente endeudados, ¿verdad? Ese es el proyecto sucroalcolero que tanto sale en la televisión con la bolsita de azúcar en la Unión, cuando nosotros sabemos perfectamente bien que eso está totalmente previsto para generar etanol, y monocultivo de caña, y monocultivo de sorgo y de soja, ¿no? Bueno, los compañeros hoy están peleando, la semana pasada cortaron la ruta 3, por dos horas, las medidas van a seguir, hoy es 13 de febrero, mañana 14 de febrero llegan los compañeros a Montevideo a entrevistarse con la gente de colonización de Uruguay Rural, con el TICETE, van a hacer prensa porque los compañeros tienen las condiciones sociales para trabajar la tierra, ellos entienden que si tienen la tierra y tienen las condiciones sociales, no precisan patrón, entre ellos puede perfectamente bien, colectivizando la tierra, sacar la producción que tengan que sacar. Bien. Bueno, gracias compañeros. No, gracias.